¿Cómo se puede encender eso con mecha? Tiene que estar caliente Entonces tú cuando lo enciendes Le dejas que le de la llamarada Le dejas que le de la llamarada Y cuando le da la llamarada Uno detrás de otro Toma uno Ah, abortamos Primera toma falsa Ay, que me he mojado Ya nada va Ay, que me he mojado Compramos Ya compramos 6 o 7 cajas de sal de tomas bolitas.